El fitness es una palabra que se ha desvirtuado al paso de los años. Ahora, en la actualidad, cuando escuchas la palabra fitness, te llega a la mente el cambio de composición corporal. Sí, qué tanta masa muscular tienes, qué tanta grasa tienes, que te veas de manera estética, las poses de fisicoculturismo, exacto. Todo eso se te viene a la mente cuando escuchas fitness, pero realmente el fitness es algo más integral que tiene que ver también con lo emocional, lo físico, incluso hasta lo social. Bien, es básicamente el sinónimo de salud. No propiamente, solamente son como homólogos, pero no se usan como sinónimos. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Así que, amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vázquez y vamos a adentrarnos un poquito en el fitness y al final vamos a concluir algunos puntos que te pueden ayudar si estás comenzando en este mundo del fitness. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, cuando escuchamos la palabra fitness, lo relacionamos inmediatamente al fisicoculturismo. Y aunque no es malo el fisicoculturismo, como muchas personas le dan la connotación, pues no es lo mismo fitness que fisicoculturismo. El fisicoculturismo pues no es un deporte como tal, pero es una disciplina que lleva consigo el cambio de composición corporal. Justamente que es lo que creen del fitness, pero no, solamente el fisicoculturismo se trata de eso. El cambio de composición corporal llevado a los extremos. Y no es para todos esta disciplina. Muy bien, muy respetable quien lo lleva a cabo. Y bueno, eso es otro tema para otro video. Hoy vamos a hablar exclusivamente del fitness. El fitness como tal es el bienestar integral de lo físico, lo emocional y lo social que tiene que ver sí con el cuidarse, sí con hacer ejercicio, sí con alimentarse sanamente, pero claro que sí cuidando la salud mental de las personas. Y al cuidar la salud mental también estás cuidando los círculos sociales de la persona. Por lo tanto, también lo social se incluye. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo se maneja esta palabra en los gimnasios. ¿Por qué? Porque muchas veces se llega a los extremos creyendo que eres una persona fitness. En este año justamente han pasado varios accidentes que se hicieron mediáticos de personas que iniciaban en el gimnasio. Hubo un meme que decía algo así como de ve al gimnasio para cuidar tu salud o para estar más sano, algo así. Y aparecía en el meme una camilla o bueno, una persona en una camilla y como seis paramédicos sacando esa camilla del gimnasio. Es porque una persona falleció de un paro cardíaco al estar realizando ejercicio físico. Y tú me dirás, ¿qué no el ejercicio físico es saludable, es bueno? Ok, sí es bueno, pero como siempre les he dicho, si ustedes no están acostumbrados a cierta cantidad de ejercicio o al menos hacer ejercicio, entonces deben ir de a poco. No quieran correr cuando apenas empiezan a caminar. Si van a entrar al gimnasio, bueno, pues traten de estar bien asesorados o buscar al coach del lugar. De algún modo, él los va a guiar un poco de con qué ejercicio empezar, a lo mejor con qué peso iniciar, porque vaya, si hacemos una sentadilla no vamos a empezar cargando 40 kilos. A lo mejor apenas si te aguantas la barra y es totalmente válido porque tus músculos no están preparados para ese esfuerzo físico tan demandante. Bien, no hay mucha información del por qué fue que falleció la persona. pudieron ser muchos factores, incluso que se pudiera haber tomado una sustancia pre-entrenamiento como el video que les hice hace unos días, que se los voy a dejar por aquí en alguna parte de la pantalla para que lo vayan a ver. Y entonces el corazón sufrió demasiado demanda, no resistió y por lo tanto hubo un infarto. Ok, a lo mejor, otro de los puntos es que a lo mejor no consumió ningún pre-entrenamiento, pero se esforzó de más y ya traía algo congénito por ahí que nunca había diagnosticado y entonces falló su corazón. O sea, pueden ser muchísimos factores. Hace falta información al respecto para decir algo más concluyente. Y no es el único caso mediático. Después se hizo viral un video de una chica que también falleció en el gimnasio aplastada desfavorablemente por una barra que estaba cargada con muchísimo peso. Y a lo mejor en el video se nota que ella quería amortiguar la caída de la barra con un banco que estaba delante de ella, pero no se percató de que ese banco pudiera ser perjudicial en lugar de benéfico. En el video, bueno, no lo voy a poner aquí, pero si ustedes recordarán o saben de qué hablo, pueden ver que cayó aplastada la chica entre la barra y el banco y eso hizo que muriera inmediatamente. Básicamente las cervicales se desprendieron del cuerpo y pues ahí ya no hay más que hacer. Bien, aquí también hay mucha negligencia de parte del personal del gimnasio, pero quiero que entiendan que como usuarios no podemos llegar egocéntricos creyendo que lo podemos hacer todo. Es mejor pues llegar con una actitud más milde, más aterrizada de saber, no, pues apenas estoy empezando, la verdad no sé qué voy a hacer. Entonces busca ayuda, que no te dé pena. Esa es otra cuestión. A lo mejor no es por soberbia, es por pena. No, pues las personas que trabajan en los gimnasios están para eso, para asesorar. Que no te dé pena pedir ayuda. Ok, y si no quieres pedir ayuda a los coaches de gimnasio, porque ya tienen fama por ahí de que se aprovechan de ti, que te quieren vender cuánto suplemento que tienen ahí en bodega y quieres asesorarte con alguien que sí está preparado realmente. Ok, también es tu tarea, tu responsabilidad, buscar a alguien que te asesore. Bien, a lo mejor dices, ay, pero está muy caro. No, pues es que si debes tomarte la tarea de investigar, habrá personas que sí se ajusten a tu presupuesto. Habrá incluso lugares donde se realiza el servicio gratuito como servicio social. Entonces te puedes acercar también a estas personas que ya tienen una preparación, sin embargo están brindando un servicio social totalmente gratuito. Entonces la cuestión es buscar. Sale, de todos modos yo me voy a tomar a la tarea de poner por aquí abajo algunas ligas de atención gratuita que te van a ayudar a orientarte en alimentación también y por supuesto también en ejercicio. Bien, de todos modos si tú quieres buscar otras alternativas lo puedes hacer con toda confianza. Ok, bueno, este video también es para invitarte a que si estás dentro del fitness no vayas a querer correr antes de volar o antes de... Sí, vaya, no quieras empezar de lleno o querer resultados rápidamente. Esperes los resultados en un mes porque no va a pasar. El cuerpo es muy noble, claro que sí, pero lleva su tiempo. Bien, a lo mejor el primer mes es para acostumbrarte al ejercicio nada más. Y eso es todo, el cuerpo no va a sufrir verdaderos cambios en tu masa muscular o en tu composición corporal, ¿sale? Y tienes que ser bastante constante. Si tú lo haces bien, en tres meses vas a empezar a ver resultados verdaderos que ya te digan, ¡ay, qué buenas pompis! O sea, ya sé que no debería hacerse comentarios acerca del físico de otra persona, pero a lo mejor un cumplido de tu pareja pudiera ser bonito para saber que tus resultados ya se están notando, ¿no? Pero no esperes que se obtengan en un mes. Dos, tres meses, tampoco. Si quieres de verdad resultados consistentes, por lo menos un año para que de verdad veas el cambio y que esos cambios perduren, ¿bien? También debes tener en cuenta que el fitness, el hacer ejercicio, no es terapia. ¿Te ayuda? Sí, porque como he dicho en otros videos, pues mejora tu estado de ánimo, empieza a producir serotonina. Por lo tanto, la felicidad, el bienestar va a estar presente los días o el ratito en el que estés haciendo ejercicio. Pero como tal, no ataca algún problema que ya traigas con anterioridad. A lo mejor ansiedad, a lo mejor estrés, a lo mejor depresión. Ok, eso, si quieres tratarlo y erradicarlo de raíz, entonces sí debes ir a psicoterapia, a psiquiatría si es indispensable. Bien, entonces no creas que el fitness nada más es ejercicio, comer bien y hasta descansar. No, se trata de todo el conjunto de la salud, ¿sale? Entonces no tengas pena de pedir ayuda, de investigar, no tengas flojera de leer, no tengas flojera de actualizarte. Y ojo, que quede bien claro, los videos en internet no sustituyen a la consulta profesional ni a la investigación documental. Entonces sí, hay que tomarse un tiempecito y tomarlo un poquito con más seriedad porque estos videos nada más son como para reflexionar, para orientarte o hasta para entretenerte. Pero no, sustituye el consejo de un profesional. Ok, espero que este video te haya sido de utilidad. Si tú tienes una experiencia en el gimnasio, comenzando tu vida fitness o si estás comenzando tu vida fitness, dime cómo te la estás pasando. algo que te podamos ayudar en los comentarios, ahí escríbelo y nosotros con toda confianza, con todo gusto te vamos a responder. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima.